En Perú Busbip nos renovamos para hacerte vivir la diferencia de un viaje inolvidable. Porque vivir la diferencia es... Viajar de Lima a Ica en un viaje directo y sin paradas, para disfrutar más tiempo de la ciudad del eterno sol. Tener el poder de comprar tus pasajes desde la palma de tu mano, con esta nueva aplicación para smartphones y tablets. Ahora podrás hacer tus reservas cuando quieras y desde donde quieras. Y disfrutar del mejor servicio a bordo, con la caridez y la atención que tú te mereces. En Perú Busbip, vive la diferencia.